www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, la asamblea es básicamente con dos propósitos. Un propósito es de dar a conocer a la ciudadanía el presupuesto para el año 2017. El otro objetivo es generar un taller en lo que la ciudadanía conozca a través de sus representantes, cómo se maneja la participación ciudadana en los diferentes actos que realiza el municipio a través de las asambleas, talleres, ese es el segundo objetivo que se ha manejado para la gente del día de hoy. Ya, como lo establece el COTAD, básicamente a través de una asamblea general se tiene que presentar el anteproyecto para el próximo año. Como ya su propia palabra le dice anteproyecto del presupuesto, es básicamente una proyección o estimación que cada institución, al menos en la parte de los municipios, se proyecta o se planifica para el 2017 generar unos recursos. Entonces, esto ya se cumplió con lo que establece el COTAD. Se ha dado ya obviamente el día de hoy lo que es el conocimiento del anteproyecto para el año 2017. El segundo paso es de que esta se pase una acta respectivamente al conocimiento del Consejo Cantonal. El Consejo Cantonal tendrá que analizar, pero previo a eso también la norma, el COTAD establece claramente que una vez que el área financiera presente el anteproyecto del presupuesto al ejecutivo, en este caso al alcalde, él a través entregará a la Comisión de Presupuestos para que presente un informe de lo que se ha presentado por parte del área financiera. De aquí, como establece el COTAD, se tiene hasta el 10 de diciembre por norma a que el Consejo Cantonal apruebe el anteproyecto del presupuesto para el siguiente año. Entonces, hasta esa fecha, el Consejo Cantonal tendrá que, obviamente, previo a la aprobación, conocer lo que, si hubo alguna observación de parte de la Asamblea Cantonal y si hay alguna observación de la Comisión de Presupuestos, va a mandar reconsideraciones de ser necesario el área financiera. Caso contrario, si no hay esas observaciones o reconsideraciones, el Consejo tendría la potestad de aprobar el presupuesto para el 2017. ¿Poca asistencia o participación de la gente en general? Bueno, básicamente nosotros cumplimos con lo que es los diferentes, a través de los diferentes medios de comunicación, de hacer las convocatorias. Es, digamos, lamentable que la ciudadanía esté perdiendo el interés. Sin embargo, las convocatorias hizo a través de los diferentes canales de comunicación o medios de comunicación en este caso. Básicamente, la invitación fue dirigida a los representantes de cada una de las comunidades. Bueno, se ve lo que es el interés de muchos de los presidentes de las comunidades que representan a nivel del cantón que hay en la asistencia. Ellos conocen más el proceso, cómo se maneja lo que es presupuesto participativo y esperemos que ellos sean los intermediarios que den a conocer a sus respectivas comunidades la participación que ellos han tenido en esta asamblea para que conozcan y así a su vez consideren las proyecciones que nosotros hemos presentado, que es, digamos, básicamente por la situación económica, como digo, se informó también. Gracias. 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 Gracias.